volvieron a aparecer en nuestro mar peruano. Cientos de medusas se asomaron a la costa de la Punta Callao en los últimos días, generando sorpresa en los visitantes y pescadores. Pero, ¿por qué su aparición tan repentina? Ahora, según el Instituto del Mar del Perú, este tipo de evento suele presentarse debido a los vientos provenientes del norte que generan un cambio de dirección en las corrientes del mar. Hay vientos norte, es decir, hay vientos que están viniendo del norte hacia el sur. Entonces, siguiendo esta dirección de los vientos, la descarga de las aguas del río Rimac han venido hacia el sur. Lo que caracteriza este tipo de agua es que es baja en oxígeno y es alto en carga orgánica. Estas son condiciones muy adecuadas para que proliferen las medusas. Este tipo de eventos suelen presentarse una vez al año, durante el periodo de máxima ocurrencia de las medusas en verano, o al término de su periodo reproductivo, que es al final del otoño. Toda la semana que salí, todo mal agua en cerro, mal agua allá en la playa, allá en la otra, todas partes mal agua, mal agua grande, son chicas, pequeñas, y para evitar eso ya a veces abrimos así para que salga la mal agua. Lamentablemente, los más afectados fueron los pescadores, pues han sufrido las picaduras de estos animales. La mal agua tiene una baba que en realidad cuando roza con la piel de los peces o de las personas, te da como alergia. En la temporada que hay bastante mal agua, el pescado se aleja, se da palonda. Sale roncha en la piel, también se te puede caer en la vista, y se te hincha la vista así cuando te salpiquea. A veces le levantas, pesa, mayormente pesa bastante. Quema, pica. Aseguran que estas medusas hacen que los peces se alejen del mar, afectando terriblemente su pesca. Debido al exceso de malaguas en estos días, los pescadores han tenido que retirarlas de sus redes, pues estas impedían que pesquen con normalidad. Este tipo de medusas son normalmente grandes y pueden medir hasta casi un metro de diámetro, presentando colores amarillentos, rojizos, púrpuras, marrones, ocres y blanquecinos. Según los especialistas, estos animales se irán alejando en el transcurso de los días.